Aquí le estamos dando de comer a un periquito que me lo están ahogando ya de tanto que le están dando para todos aquellos que se recuerden de tener un periquito como le daban de comer ¿Cómo se llama? No tiene nombre, bueno pero esto les recuerda mucho cuando les daban de comer a su periquito cuando estaba pichón miren aquí está este ejemplar muy bonito aunque realmente me gustaría verlo libre en su hábitat natural pero ya que no podemos ahorita estamos viéndolo acá que le dan su comidita así que quería compartir con todos ustedes este pequeño videito de esta bellota, ya es bellota ¿verdad? ¡Uy! ya se va a caer